La Selección Nacional de México, dirigida por el director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, comenzó el año en el 18º puesto de la clasificación mundial que cada mes emite la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Aún sin tener actividad de partidos amistosos u oficiales en lo que va desde 2017, el tri se mantiene en la misma posición con 1.012 puntos, en la que cerró noviembre y diciembre pasados. A pesar de tener un buen cierre de año, los pupilos de Juan Carlos Osorio no lograron terminar como el mejor equipo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol dentro de la clasificación, lo cual sí pudo hacer el combinado de Costa Rica. El cuadro tico, décimo séptimo en el ranking, gozó de mejor ubicación que el resto de las selecciones de la zona al cierre de 2016, gracias a sus dos victorias en el arranque del hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Luego de México y Costa Rica, el siguiente equipo mejor ubicado por parte de la CONCACAF es el de Estados Unidos, seguido por Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, todos ellos quienes también disputan las eliminatorias mundialistas. Por otra parte, la selección de Argentina recibió el año como la mejor del Orbe, cuya posición ostenta desde abril de 2016, seguida por Brasil, Alemania, Chile, Bélgica, en ese orden. Notimex.